¿Qué onda perrines? Hoy les voy a enseñar un ejercicio para bateristas que aprendí del Benny Grefg, mi ídolo de la batería, maestro de maestros, alumno de otros maestros, hijo de su madre. Consiste en tocar lo que tú quieras, así es, lo que tú quieras siempre y cuando no dejes de hacer el backbeat. Hacer un backbeat es cuando le pegas a la taruela en el tiempo 2 y en el tiempo 4. El ejercicio del que les hablo consiste en tocar un solo de batería, puede ser improvisado, aprendido de memoria, fácil, difícil, como ustedes quieran, pero siempre haciendo el backbeat. Aquí lo que haré es meter notas poco a poco de forma que me vaya sintiendo cómodo y no pierda tan fácil el backbeat. Tomen agüita y no olviden parpadear.